Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis aquí desde nuevo en otro análisis semanal otra vez de los mangas y tenemos aquí tres episodios Tenemos aquí los siguientes, ya tenía ganas de subirlos Episodio 821 de One Piece, episodio 668 de Blitz y una compilación de Fairy Tail que tienes desde el episodio 436 hasta el 439 Así que vamos a empezar hablando ya del tan esperado episodio de One Piece que la semana pasada me parece que no había al final Y cojo yo y no me entero, no sé por qué, no sé si lo avisaron o no sé, empezamos Resumen, al final pues Zunisha o la isla andante gigante, bueno el elefante gigantesco que también es una isla Está siendo atacado por Jack y su banda, al menos hay cinco barcos apuntando sus cañones contra él Están apuntando hacia la pata delante izquierda, eso está causando un dolor, de hecho todo ese daño si sigue aumentando hará que Zunisha se caiga Y todo eso pues podrá poner en peligro a todos los MIG y los que están arriba ahí Al parecer esa voz tremendamente fuerte que solo están oyendo Momonosuke y Luffy Pues parece, o sea, no se sabe por qué al principio son los únicos que la están oyendo Pero parece ser que se está quejando muchísimo de dolor Al parecer, también esto es otra cosa que se ve, es que Momo de alguna manera comparte la visión de Zunisha con él mismo Y ve que Jack está vivo y que está en los barcos comandando a sus tropas para atacar al elefante Y que, madre mía, le van a hacer de todo, mutilar, destrozar, aniquilar, buah, a saco le quieren hacer Zunisha está hablando como Momonosuke y al parecer le dicen que no puede hacer nada Que necesita que él le comanda, que le dé un comando Porque al parecer Zou cometió un crimen y por ello ha sido castigado a andar por toda la eternidad Y solo puede actuar, es decir, no puede actuar por su propia voluntad Y necesita una especie de comando, una orden A pesar de que los demás pues no entienden estas palabras de Momonosuke Luffy le dice que lo haga y que, bueno, que eso le persuade Y que al final Momo pues gritando le dice que no se rinda y que luche Cosa que ahí viene impactante porque vemos que el elefante se gira de golpe frente a los barcos Coge la trompa, la empieza a balancear hacia Jack Cosa que él se queda en plan, no, Dios mío, me cago en la ¡Bum! A tomar por culo Todos los barcos, incluido Jack, son aniquilados de un trompazo Y bueno, se ve ahí a Jack derrotado, básicamente ahí inconsciente Y toda su banda de los barcos ahí destruidos Cosa que el mono ese, el mono ese que parece un juguetito Pues da la noticia al resto Y bueno, digamos que están ahí todos en plan como celebrando Que no se esperaban que el elefante estuviese vivo Que tuviese una voluntad Y bueno, Luffy dice que no se esperaba que el elefante fuese ahora su aliado Y que es hora de partir Y la última escena del capítulo nos muestra pues un Denden Mushi O los caracolófonos, como decían en la versión española El cual un personaje está hablando con Kaido Confirmándole que han perdido contacto con Jack en el mar Bien, pues ahora es un momento ahora de analizar el capítulo Bien, las cosas que hay por ahora a sacar son Luffy y Momonosuke Tienen, bueno, digamos que tienen un parecido Tanto a Oden como Roger Por el hecho de oír la voz de las cosas No lo sé No sé si el elefante lo usarán Durante el... Con la guerra Con la guerra contra Kaido Big Mom Aunque podemos suponer que es tremendamente poderoso Porque ya hemos visto que Jack O sea, Jack siendo una de sus tres manos derechas Joder Tres manos derechas tiene el pavo Joder Pues ha caído ante un solo movimiento Bueno, él y todos los que estaban con él Luffy va a partir ya a por Sanji de una vez Junto a... Junto a Pecom, sobre todo Que le tiene que llevar él Y el resto ya se van a dividir para hacer los preparativos Como buscar a Marco de Fénix Preparar las cosas en... En la isla de Wano Y el dato que más me ha intrigado Es el hecho de que el Denden Mushi Toda su apariencia Si os fijáis Esos dientes que parecen teclas de piano Y esa manera de hablar O sea, yo pienso que es Scratchman Apu El Supernova aquel que apareció Bueno, y que ya habéis visto El que apareció Junto con Kit y Basil Que estaban formando una alianza Y que al parecer se chocaron de frente Contra... O sea, se toparon de frente contra Kaido Que se intentaba suicidar Porque es un pasatiempo suyo Intentar suicidarse Y no lo consigue Y lo curioso es que al ver esto Puedo dar por entender Que la alianza de los Supernovas Que quería destronar a Sanks Se ha unido a él Entonces vamos a suponer Que Kaido ahora tiene Apu, Kit, Basil y X-Drake Por ahora No sabemos más de los otros Supernovas Con lo cual vamos a imaginar Que Luffy y Lowe Van a tener que enfrentarse a ellos Si quieren destrozar a Kaido Vamos ahora a las preguntas para vosotros Preguntas para suscriptores Zunisha lo comandarán Para tenerlo de ayuda en la guerra ¿El Denden Musi pertenece a Scratchmen Apu? ¿U otro personaje? ¿Los Supernovas están aliados con Kaido? ¿Luffy y Momonosuke tienen similitud con Roger y Oden? ¿Jack ha caído ya de una vez? Porque este personaje, madre mía Sí que ha durado Y ahora vamos a pasar al siguiente capítulo Blitz 668 Más grande Más rápido Y más fuerte Que Pachi está enfrentando En una batalla Sangrienta A muerte Contra el más fuerte De los Quisi Según Gerard Según Gerard Aquí todos los Quisi Dicen que son el más fuerte de todos Gremi dijo que era el más fuerte Lilia que era el más fuerte Askin que era de los más Y los todos a la mierda Joder Todo el rato ahí Ego Centrismo por todos lados Que egoísmo Madre mía O sea es que van de subido Van de sobrar Y luego mueren Luego mueren después de Bueno después de nueve capítulos Pero mueren al final O sea tan fuerte no era Porque caen todos El caso es que la batalla Contra Gempachi está Está algo negativa Puesto que los poderes de Gerard Son más eficaces contra él Y en cambio Digamos que como Gerard se está sanando Por los ataques Y el hecho de que esta espada Pues que cause daño Al atacante Pues no es que esté Facilitando mucho las cosas Toshiro pues al parecer Intenta ayudar a Gempachi Pero Gempachi es como Bitch get off the way Puma Tomad por culo O sea no quiere que se meta En la pelea Gempachi quiere ir a saco De hecho se ha quitado hasta El parche para ir Contra él Mientras que Toshiro sabe Que no puede enfrentarse A él solo Y que no es un oponente El que pueda vencer Incluso habiéndose quitado El parche Gerard también nos revela Que su poder El milagro Pues da forma A los pensamientos Y deseos De las masas Que su cuerpo No puede morir Porque es como Representar Es decir El miedo Por las masas Y todo esto Pues evita que su cuerpo Muere y crece más fuerte Y su espada Simbolizaría lo que es La esperanza El hecho de que Al dañar la esperanza El atacante Reciba daño Pues No sé si es por algún Simbolismo O es simplemente Lo de perder la esperanza Pues te jodes tú No sé Pasa que su poder No se puede analizar No es que No hay una base De razón Algo explicable Que se pueda hacer El caso es que Tanto Toshiro Como Byakuya Pues al parecer Están optando Por un plan En el cual Le quieren congelar Entero Hasta los huesos Y luego Pues con Zembo Sakura Le destrozarán Y así pues Matarlo ya de una vez El caso es que Gerard lo descubre Y derriba tanto A Kenpachi Como a Toshiro Como a Byakuya Derriba a los tres Kenpachi cae al suelo Está en plan así Sin fuerza Después de todos Esos movimientos Que ha usado Y aparece Yachiru Que estaba desaparecida Desde la batalla Con Gremi Y no se sabía Nada de ella Y ella le dice Que si la usara Pues podría usar Su poder Y podría cortar Cualquier cosa Y nos deja La última escena En la cual Yachiru Pues le está Como dando Un poder A Kenpachi Que ella misma Dice que es El poder Al que todos Llaman Bankai Flipa Flipa Pero bueno Vamos a hablar De esto Ahora en la parte Teórica Bien El poder de Gerard Es algo confuso Pero también Muy peligroso Y sobre todo Muy jodido A ver Si tenemos en cuenta Que los milagros Y la esperanza Son factores Que en situaciones Casi imposibles Han dado la victoria A personas Y bueno Y todo lo que no sean personas Un posible punto débil Que creo yo Es que su poder No es algo Que pueda durar De manera eterna No debería O sea Un milagro Es una cosa Que pasa Pasa cada tanto Pasa cada tanto O sea Una oportunidad Única No es una cosa Que tenga que mantener Así que me imagino Que tiene que tener Un límite de tiempo O un límite Es decir Cuando se le acaba La energía Pues caerá Y ya se le podrá matar Algo tiene que tener Y luego ya La segunda cosa Que no me esperaba Es el hecho De que Yachiru Resulta ser El Bankai De Kenpachi Yo creo Que tiene el mismo Caso que Stark Stark El Espada 1 Vimos que se separó En dos entes Diferentes Que no sabe ninguno Cual era el otro Por el hecho Del exceso de poder Así que me imagino Que Kenpachi Pues digamos Que tenía tanto Exceso de poder Pues que es como Que el poder Se dividió En tanto la espada Y la espada Solo llegaba al Shikai Mientras que Yachiru Es el Bankai Pero al parecer Tiene su propio Shikai Es una cosa así Muy rara y muy loca Pero bueno Vamos a suponer Que ellos dos Están separados Y que cuando Yachiru Pues ahora que se junta Con la espada Kenpachi Podrá liberar Lo que es el Bankai Yo he comprado esto Con Stark Y puede ser posible Vamos ahora A preguntas Para suscriptores El poder de los milagros ¿Cuál es su debilidad? Yachiru ¿Es el Bankai De Kenpachi Que se dividió Por su poder? ¿Qué forma Y de qué tipo Será el Bankai De Kenpachi? ¿Gerarca era Antes que otro Stenriter? ¿Neliel ha llegado A tiempo Para salvar A Urahara Y compañía? ¿Dónde coño Están Halibel La espada 3 Y Shaddomino El Stenriter Que apareció Una puta vez Y no se ha sabido Más de él Y ahora Vamos a cortar Llevamos a La parte más larga Que es Fairy Tale 476 Y hasta el 439 En el cual Ese último capítulo Es la mayor consideración Que deberíamos mostrar Es Bien Vamos a hacer un resumen Así sencillo De cada capítulo Wendy y Cheria Se han enfrentado A Di María Y esta Que está usando El God Soul La cual las ponen A prietos Pero Ultear Decide activar El tercer origen En ellas Primero Wendy Quiere activarlo Y carga contra ella Pero sus poderes Son inútiles ¿Acaso ella se pregunta Si el tercer origen No se ha activado? Cosa que Cheria Si que lo ha activado De verdad Y usa sus poderes De God Slayer Para derrotarla Y gracias a esto Pues Wendy Como no No usó El tercer origen Me imagino Que no usó El tercer origen Porque si pudo Cure Rachar Es que no ha perdido Su magia Entonces Fairy Tail Ganó la batalla Y otro escudo De Spriggan Menos Aunque a coste De que Cheria Perdió Sus magia Para siempre 437 Jacob Lesio Otro Iba a decir Este en Raider Otro escudo De los Spriggan Se mete en Fairy Tail Y la lía Gracias a August Se han camuflado Los dos en el radar Para que no se les detecten Y digamos Que Jacob Entra y le dice Oye Ponme una Ponme La bebida Más fuerte Que tengas La más fuerte Que tengas Le trajeron Ocultrita No, no Esto fuera Cosa que Makarov le niega Y dice Aquí no queremos Chumba para pedir Y después de toda La guerra y tal Viene el pavo Y se pide una Cerveza El desgraciado El caso es que Jacob usa su poder Para teletransportar A todo Fairy Tail Excepto Mavis Que por alguna razón No se la teletransporta Cosa que Jacob La detecta A pesar de ser un fantasma Incluso sin tener Un cuerpo físico Es capaz de dañarla Y se dedica a torturarla Para que le diga Donde está Fairy Hair Pero Lucy Llega en su rescate Que sobrevivió Gracias a Olohorium En el cual Pues se metió Natsu Happy y Lucy Dentro de su cuerpo Para sobrevivir A ese ataque Bueno Hay una situación cómica Porque están los tres En pelotas Y bueno De hecho Yo creo que no es la primera vez Que ya han estado En pelotas juntos Pero Bueno Happy comenta Dice mira Dice mira El dragón de fuego De Natsu Madre mía Puto Happy Que amo El caso es que Jacob Tras saber eso Pues intenta Asesinar a Lucy Pero Natsu Llega al combate Y la salva A lo cual Derrite ese cuchillo Que iba hacia ella En el capítulo 4 de 34 Natsu Dragneel Junto con Lucy Se están enfrentando A Jacob Y al parecer Usa una magia Que es de sigilo Que le permite Hacerse como invisible Lucy invoca a Loki Para que Con su resplandor Pueden saber donde está Porque aunque sea invisible Tiene lo que es una forma Es decir Tendrá una forma Es invisible Pero la sombra Se sigue proyectando Sobre él Con una fuerte luz Claro Entonces Vemos que Le devuelve el golpe Y Jacob Empieza a atacar A los demás De una manera Invisible a distancia Cosa que se revela Que es un látigo Que él mismo usa Y que al estar camuflado Es casi Bueno Es imposible detectarlo A no ser que tengas Unos reflejos de la hostia Jacob Inmoviliza a Natsu Y hace que la ropa De Lucy Sea invisible Excepto Las bragas Y el sujetador Dejando por un lado Un fanservice Ahí extremo Para Natsu Cosa que él se queda Es que Lucy va con ropa diminuta Normalmente Y en verdad Jacob es el que está No puedo mirar Es una señorita No puedo mirar O sea Está ahí en plan O sea Hace eso Para que Natsu Se ponga nervioso Y como Natsu Ha visto a Lucy Tantas veces desnuda Pues ya está harto Ya está harto Es que no hay nada Ya del otro mundo Y si esto ya es mi día a día Cosa que aprovechan Natsu y Lucy Y le pegan una doble patada En plan Pokémon Contra Jacob Y en ese momento No sé por qué Pero Mavis dice Ya sé cómo derrotar a Zeref Lo suelta ahí en plan En medio de la nada Porque ha visto algo Y le ha dado la idea No entiendo por qué Pero bueno Y ahora ya pasamos Al 479 Donde se muestra una escena En la que el ejército de Zeref Que había estado inmóvil Parece ser que ya va a dar el paso Cambiamos la escena Y Jacob sigue peleando Contra Natsu y Lucy Pero este sigue teniendo ventaja El caso es que Durante el combate Está diciendo Que los 113 miembros Que capturó Se dedicará a matarlos De uno en uno Cosa que Lucy Pues intenta decir Que no Pues que no lo haga Y recuerda que Brandis Está entre ellos Y ha usado esa magia Cosa que Jacob Pues lo confirma Y está Brandis Y el imbécil de Sulakayo Cosa que dice Madre mía Como no la libere Di María Se va a cabrear conmigo Pasa que cuando los libera Pues resulta que Hay dos payasos de esos No me acuerdo Como se llama el payaso ese O sea Me repudia tío Es repelente Pero claro Que pasa Que hay dos Y se ve como se queda Que cojones Si Resulta que Lucy Gracias a Géminis Ha creado pues Otro de esos Y También nos revela Que Géminis Tiene un límite a la transformación No puede transformarse En alguien muy poderoso Y gracias al Payaso ese Pues Usa su mal Cancela la magia así Del espacio Y libera a todos los miembros De Fairy Tail Cosa que Makarov Pues está lleno de ira Pues dice Si hoy es el día En el que tienes que respetar A los mayores Ponte O sea Coño O sea Ponte también en situación Respeta tú a los mayores Cosa que pues nada Con el Gomu O no Giganto Pistur Ah no Que esto es de One Piece Bueno Con el puñetazo Del gigante Ahí ves Hostia colosal Lanza a Jacob A tomar todo el culo Coge Makarov Y hace Venga Tú también Y lo lanza contra él Nacho activa el modo Llamarada Del Rey Dragón Con el cual Está Literalmente Fundiendo las ropas Y derritiéndolas Y utiliza el puño Demoledor De la Llamarada Del Rey Dragón Si es que cada vez Los ataca Los hacen más largos Y derrota a Jacob De una misma hostia Dejando un buen cráter Y con esto Solo quedan Seis escudos Por derrotar Si no hemos contado mal Seis Teorías Ahora que han caído Ya los seis escudos De Spriggan Y quedan otros seis La situación se vuelve Más favorable Pero no parece que queden Miembros más débiles Sino de hecho Parece que quedan Los más peligrosos Todavía nos quedan El Leon Harakel Todavía nos quedó Gus Que está en camino Por cierto También te recordemos Crimson Se han ido a la batalla Y es posible que Yelal se pueda enfrentar A otro miembro De los escudos Y no nos olvidemos De que Angnología Está parece Buscando los Dragon Slayer Pero ¿A por quién irá? O sea Ya ha matado a A God Serena ¿A por quién irá? O sea ¿Va a matar a todos Los Dragon Slayer? No sé Se admiten apuestas Sobre qué batallas habrán Aunque Yo creo que Crimson Slayer va a ser El siguiente en pelear Preguntas para suscriptores ¿Quién será el siguiente escudo A enfrentar? ¿Brandy será aliada De Fairy Tail? ¿Qué batalla épica Creéis que aparecerá? ¿Y qué ha visto Mavis Para saber cómo se derrota A Zeref? Pues no lo sabemos Pero bueno Nos despedimos aquí Espero que os haya gustado La sesión Y ya nos queda poco Para Shingeki no Kyoin Así que nos despedimos aquí Y ya sabéis Me podéis comentar Teorías, etcétera Muy buenas Y hasta la próxima ¿Qué batalla épica? ¿Qué batalla épica? ¿Qué batalla épica?